Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite en el cual, como muchos ya sabréis, hoy hemos tenido nueva actualización en el juego y con esta actualización ha cambiado muchísimo el mapa también, han metido nuevas cositas dentro de los archivos que lo iremos viendo en el día de hoy, así que como siempre os digo chicos, si todavía no estáis suscritos y sois nuevos en el canal dadle al botoncito de suscribirse y activa la campanita porque hoy se van a venir entre 4 y 5 vídeos de Fortnite hablando de todo lo nuevo, enseñando diferentes cosas y de verdad que hoy se viene un día muy muy top así que suscribiros, campanita activada y también agradecería muchísimo si dejáis un buen like para apoyar este vídeo ya sabéis que os he estado trayendo diferentes vídeos cada vez que he salido en la actualización enseñando cómo iba avanzando el meteorito ya sabéis que en cada una de ellas pues se iba abriendo un poquito más hasta llegar la semana pasada la cual fue una locura porque el meteorito prácticamente estaba abierto del todo y se veía dentro una cápsula esa cápsula ya la podemos ver muchísimo mejor chicos y de hecho esa cápsula está abierta fijaros que cuando entramos por aquí por la puerta ya vamos viendo que la cápsula se ve totalmente el meteorito está partido por la mitad y digamos que de esta cápsula ha salido algo ha salido algo de su interior chicos y muchos piensan o creen que lo que ha salido sería la skin que tenemos del taquillazo, la skin ya sabéis que sería una skin secreta desde el primer día de la temporada que tenemos que ir desbloqueándola haciendo los diferentes desafíos semanales y en este caso mucha gente piensa que podría llegar a ser la verdad creo que podría tratarse de eso pero ostras nunca se sabe ¿no? así que ponedme también vosotros por los comentarios que opináis que creéis que ha salido de esta cápsula porque sí que es cierto que algo ha tenido que salir y todavía no sabemos el qué fijaros que la cápsula pues desde dentro no podemos ver gran cosa simplemente lo que podemos imaginarnos es que algo ha salido luego podemos ir metiéndonos por aquí para verla muchísimo mejor pero bueno tampoco oculta ningún misterio más el misterio ya ha salido de la cápsula y ese misterio chicos tenemos que descubrirlo si se trata de la skin de la semana 7 no os preocupéis porque hoy voy a traer un vídeo al canal hablando del taquillazo ese apartado esa zona que cuando empezó la temporada teníamos ahí que teníamos que ir haciendo todos los desafíos hasta la semana 7 y en la semana 7 desbloquearíamos una nueva skin pues chicos esa skin ya ha sido revelada así que hoy en el canal hablaremos más a fondo del taquillazo para que muchos entendáis qué quiere decir todo eso cómo funciona y también cómo sería la skin así que chicos no me quiero liar más os voy a dejar algo con una partidita muy muy chula que de verdad espero que la disfrutéis muchísimo porque es una pasada de partida y como os decía suscribiros campanita activada en el día de hoy más importante que nunca porque hoy se vienen muchísimos vídeos y también apoyarlo con un buen like chicos el meteorito ya está abierto ya podemos ver lo que tiene dentro que sería la cápsula y esa cápsula ha sido abierta así que ya solamente nos quedaría saber qué había dentro de esta cápsula que seguramente en el día de hoy iremos viendo más cositas así que poquito más chicos os dejo la partida muy mal empezamos sin nada a veces esto es muy pocho a veces la casa de la granja lo peta y hay otras veces que te dan ganas de de matar a alguien uy bueno este es para larga distancia encima en la granja creo que puede estar muy bien bien alguien pues nada como ahí abajo hay una arma mejor que lo que tengo yo aquí ah que listo que esperando a que caiga la trampa no la madre que lo padre ha tenido que flipar eh ha tenido que flipar en plan de bueno 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 la que me acaba de dar este hombre vale uh que buena esta que buena esto por aquí esto por aquí esto por acá y esto fuera genial pues nada chicos vamos en busca de un poquito de armadura si pudiera ser este hombre supongo que habrá caído en las casitas estas de de esta zona bueno tampoco creo que haya hecho demasiado no venía con muchas cosas eh y tampoco tenía armadura así que ha tenido que lootear supongo que esto esto de aquí posiblemente también y ir corriendo a a por mi si bueno vamos a mirar de todas maneras esta zona eh diría que está sin hacer tampoco es que haya gran cosa pero parece de momento que está sin hacer mira aquí tenemos un fusil esto lo abrimos por aquí y seguimos mirando la granja que alguno más tiene que haber caído eh alguno más tiene que estar por esta zona si o si dime que soy la mini escu... no o sea nos da la sensación bueno igual soy yo eh nos da la sensación de que cada vez cuesta más encontrar escudos no sé eh pero pero a mi me da esa sensación tío de que cada vez es más complicado al menos a mi a veces me cuesta muchísimo en las partidas eh vamos a cambiar esto un momentito por aquí esto por acá y no sé ni siquiera si echármelo eh a ver no me lo quiero echar porque si encuentro algún mini escudo o el escudo este que acabo de ver aquí ay no era una escopeta va pues nada esa escopeta para otro eso para otro esto por aquí va nadie para nadie para nadie para el vecino viene gente eh vale este venía tocado eh o sea este acaba de matar a alguien casi 100% o viene huyendo de alguien también podría ser la opción lo sé que me he dejado la escopeta pero me gusta más esta pero bueno la vamos a coger la vamos a coger vamos a coger porque si es cierto que es azul y es mejor que la que llevo aquí ahora mismo que es que grisecita mira por ahí tenemos a uno vamos a ver si le podemos dar desde aquí venga ahí está y por favor no construyas no te pongas a construir que nos tiramos aquí 5 días perdón chicos por haberle dado al micro esto lo voy a coger por acá por acá esto para mi vale cogemos la escopeta me llevo también lo de curación y creo que está bien mira aquí hay una persona y he escuchado además otro si me mata no, no, no me voy a curir solamente si me mata de detalle con una escopeta sería vaya voy a curarme por curarme sé que hay gente ahí arriba pero es que hay otro que está disparando no sé de dónde no creo que sea aquel no no hay una vale está encima de esta casa aquí lo vamos a tener un poquito difícil ese me ha tenido que ver con el salto ese que ha pegado me ha tenido que ver casi seguro salí lo malo que no tengo no no A ver si nos deja algo de escudo, por favor Yo creo que ya es hora de que alguien De escudito, tío O sea, yo creo que nos merecemos, aunque sea un mini Toda la partida Con, vaya, con 25 de armadura Que he encontrado al principio con ese solvete Que yo pensaba que Iba a encontrar más, y al final ese solvete Madre mía Podría echar con él un año, ojo Va directo Para mí, eh, sin pensármelo Ni una, ni dos, ni tres veces, eh Enterito que me lo voy a beber Uf, ya era hora, eh Esto fuera Esto por aquí Esto por acá No, perdón Vale, cogemos Lanzapepos Cogemos Esto para curar Esto por esto Ahí estamos Genial Pues estaríamos, chicos Estaríamos más que equipados Eh, obviamente no llevo Ni una vara de lanzapepos Porque este hombre las ha gastado todas Pero bueno, vamos bastante bien Ahora mismo En cuanto a En cuanto a armas, eh Encima armadura y demás Que es lo que más Me gusta Que tengamos ahora mismo Pero bueno, hay que tener cuidado, eh La verdad que la partida Fácil no va a ser Para nada Eh, sobre todo Ahora mismo Necesito ir cogiendo Todo lo que pueda De material Debería haber cogido más En la zona que estaba Mientras que venía Veniendo la tormenta Pero bueno ¿Te imaginas que ahora la abren? Dicen Ostras, tío Que la he dejado abierta Por algo La he dejado abierta Porque estaba ahí dentro Me tiraba un peillo Y estaba ventilándola un poquito Y ya gasto y me la cierta Pues no, eh Eso no Eso no me gusta Tiene que salir gente de Del campo de fútbol, tío Seguro, eh O sea, seguro Siempre que ha pasado algo así Que se cerraba Por la zona de pisos picados Siempre salía gente de pisos De, perdón De campo de fútbol Y a ver si ahora podemos También pillar alguno, eh Vale, voy a coger un poquito Más de madera Va fatal en cuanto a material, eh Lo bueno es que se cierra En una zona con construcciones Entonces tampoco voy a tener Que construir tanto Pero claro Si ahora mismo Si ahora mismo Encuentro a una persona Por aquí Que me quiere destrozar la vida Pues lo más normal Es que ¡Hola! ¡No! ¡No! No me ve, ¿no? No ¡Hola! ¡Suscríbete! Puff A ver cómo se le hago a este hombre ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Quedan cuatro, chicos Quedan cuatro, vale Esto por aquí Y eso por ahí Eh, no Esto no me lo puedo llevar todo Esto así, sí Vale Más cosillas por aquí Que me interesen Esto me lo llevo A ver Esto ya me empieza Vale, ahora Es que no entiendo por qué Si le doy a cogerlo No me lo coge Vale Eh, hay que pensar Hay que pensar la jugada Hay que entrar a pisos picados Hay que, eh Ver cómo lo hacemos Tenemos material ahora mismo de sobra Bien La escopetilla no es la mejor que podríamos tener Pero bueno, no está nada mal Esto recargado Esto recargado 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 Perfecto Pues chicos Lo único que me faltaría Sería un poquito de Más de armadura Que ahora mismo no va a ser posible Pero bueno Nueve trampas, eh Nueve trampas Podemos hacer de la casa que nos metamos La zona más tocha del mapa, eh O sea, de verdad, eh Con el daño que hacen ahora mismo las trampas Que hago un suprima Dentro Vale Vale Cuidadito Uy, solamente dos Me cago en todo, tío Oh, qué buena Oh Se ha hecho daño, eh No tengo, no tengo, no tengo No me lo puedo creer Esto ya es jugarse la demasiado, eh Esto ya es jugarse la demasiado, eh Oh, my God No me lo重要 No me loา Yo de verdad Las jugadas estas nunca las entiendo No, no reboteis No, no reboteis ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad que creo que esta ha sido una partida Muy, muy chula, la verdad Que hemos ido sufriendo Pero hemos ganado, chicos Así que GG Una partida de 10